Hoy, viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir que quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre, siempre fui llevado por la mala Y es por eso que te quiero amantar Mas si das a mi vivir la dicha tan tan mal fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Amén 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 Sé que mientes al besar y mientes al decir que quiero Sé que mientes al besar y mientes al decir que quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre, siempre fui llevado por la mala Y es por eso que te quiero amantar Y es por eso que te quiero amantar Y es por eso que te quiero amantar Más si das a mi vivir la dicha tan mal fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad Mi penanza, la vida es una mentira 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 Y el teme más que me hace tu maldad feliz Gracias por ver el video